Bueno, pues hoy vamos a hacer un bizcocho con maicena, bueno yo en este caso quería hacerlo con maicena porque tenía, pero bueno también es aprovechamos y es una receta sin gluten y va a llevar 120 gramos de maicena, 150 gramos de azúcar, 3 huevos, 150 gramos de margarina y levadura en polvo, unos 7 gramos. Lo primero que vamos a hacer en un bol es separar las claras de las yemas de los huevos y ahora tenemos que echar un tercio del azúcar que teníamos, entonces un poquitito y lo vamos a batir a punto de nieve. En este caso voy a usar las varillas para que sea más fácil. La técnica para ver que está en el punto de nieve es darle vuelta y ver que no caiga. Bueno, ahora hemos dejado a un lado el huevo a punto de nieve y vamos a mezclar en otro bol la mantequilla y el resto del azúcar que queda. Igualmente lo vamos a batir con las varillas. Cuando la mezcla va cogiendo un color así, más blanquecino, vamos a añadirle las yemas que teníamos por aquí reservadas y seguimos batiendo. Ahora vamos a tamizar la maicena antes de añadirla al bol de la mantequilla. Y una vez tamizada la vamos a añadir aquí, como os decía antes. El batimos es para que se mezcle todo. Y por último vamos a tamizar la levadura, que son 7 gramos. En este caso este sobre es de 15 así que sería la mitad. Igualmente lo vamos a batir. Y ahora vamos a juntar las dos mezclas. En este caso voy a utilizar la lengua. Así que vamos a ponerlo todo en este caso al bol grande. Y hay que ir dando movimientos envolventes para evitar que pierda el aire, para que así quede más esponjoso. Bueno, y ahora que ya está integrada toda la masa, pues la vamos a pasar al bol y ya va a ir al horno. Y como os dije antes estaba a 180 grados. Ya hemos puesto toda la masa y la hemos esparcido y ahora lo que vamos a hacer es meterlo al horno unos 30 minutos. Al horno. Una forma de saber si por dentro está hecho, como veis ha crecido bastante, se ve buen color, pero para saber si por dentro también está hecho es hincharle. En este caso yo tengo un palillo especial para eso y sale seco. Así que eso es que por dentro también está. Así que ya vamos a apagar el horno y lo sacamos. Y aquí tenemos ya presentado el bizcocho con el resultado final. Así que buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!